Marineros Nací yo en una ciudad con gente ruido y cielo gris De una isla él oyó hablar y se marchó hacia allí Marinero es hasta el corazón sueña en navegar sin ninguna razón Y su libertad entre al horizonte es toda su ilusión Y si me preguntas por qué allí está o si algún día volverá Yo no creo que deje nunca esa vida no renunciara a su libertad Al amanecer siempre toca el banjo, los delfines le escuchan Como un vaquero sentado en su rancho toca sin descansar Marinero es hasta el corazón sueña en navegar sin ninguna razón Y su libertad entre al horizonte es toda su ilusión Vieja y talla, vieja y talla, se ha convertido en un viejo bajo el sol Se pregunta por qué habrá tantos barcos en el océano ¡Gracias!